De Iván Emilio, de 46 años, se supo que tenía el rostro prácticamente desfigurado, es decir, la mayoría de los huesos de la cara quebrados. Eso es lo que surge a partir de detalles de la Fiscalía acerca de este crimen ocurrido en San Martín y que conmociona a toda la provincia. El fiscal Oscar Sibori dio detalles escalofriantes del crimen en San Martín, de este femicidio que conmociona a toda la provincia. Ayer, al cierre de este noticiero, Marcela Navarro contaba que la brutalidad de este hombre arrancó un televisor LED de una pared y lo dio contra la cabeza y el cuerpo de Ivana cuando ella intentaba defenderse de los golpes. La escena del brutal femicidio que conmociona a Mendoza demostraba que la mujer había sido ultimada con una hazaña pocas veces vista. Y de esto también da cuenta el fiscal del caso, Oscar Sibori, que interviene en esta causa y que dio algunos detalles verdaderamente escalofriantes. Dijo, para mí, todas las muertes que se dan en contextos de violencia de género son muy violentas, pero no había estado en una escena de crimen tan violenta como la que ve ahora. Las lesiones que ha recibido Iván Emilio en su rostro demuestran la brutalidad con la que fue ultimada, esto lo dijo el fiscal que investiga en esta causa. De hecho, el cuerpo presenta quebraduras en la mayoría de los huesos de la cara, fracturas de partes que los forenses han comentado dentro de lo que es la pesquisa, no se han visto ni siquiera en los accidentes de jóvenes que chocan en moto sin llevar el casco. Lo vamos a terminar de corroborar con las perisas de policía científica en las próximas horas y las pruebas, pero da la sensación de que ha sido golpeada con un borde rom en la nariz. Tiene hundimiento de muchos huesos lo que dijo el fiscal en las últimas horas. Vamos a recordar que anoche se entregó el principal sospechoso de este crimen, Julio Mendoza, de 32 años, quien era pareja de la mujer, que en las próximas horas podría ser imputado por homicidio doblemente agravado. Vamos a recordar que la mujer fue asesinada brutalmente en la noche del domingo en su casa de San Martín y que su familia es muy reconocida en el departamento. La mujer tenía tres hijos y fue hallada en el interior de la casa por una de sus hijas de 12 años.